He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche a cambiar tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Tú sentías que te traigo muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaban No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida y negándote anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si falta un consuelo Que mi al frente a восembar Cuatro Muchas gracias por ver el video